FELGUEREZ Cuando descubrí la figura de Felguérez, cuando descubrí su obra, llevo cinco años yendo y viniendo a México cada mes, y me encontré con las obras de Felguérez por la calle, en los museos, y yo decía, Felguérez, Felguérez, Felguérez. Entonces dije, tengo que investigar quién es Manuel Felguérez, porque yo, al no ser mexicano y no estar dentro del mundo del arte, no sabía. Descubrí la dimensión del personaje, no solamente la dimensión desde el punto de vista artístico, sino también intelectual, y la primera pregunta que me hice es ¿por qué no se había hecho la película de su obra y su vida? Yo no entendía cómo alguien de esta dimensión no tenía una película hecha. La película es una historia, en realidad, que habla de un ser humano de un gran artista que le tocó formar parte de un grupo, de los que ya denominaron el Grupo de la Ruptura, y que tuvieron la valentía, la osadía, el atrevimiento, la visión, la pasión de darse cuenta de que lo que era la cultura y el arte en México tenía que cambiar, tenía que transformarse. Se pusieron todo el sistema en contra y el mundo por montera y decidieron apostar por ello. Y se ha demostrado con el paso de los años que tenían razón, que trajeron un aire fresco desde el punto de vista cultural y artístico a México, y además esto hizo que México se abriera mucho más todavía al mundo. La película emociona, tiene momentos de risa alucinantes, porque Manuel tiene un sentido del humor espectacular y tiene sus momentos de emoción. Y además está construida con una estética, que mi intento fue hacer una película que en sí mismo la película fuera o simulara una obra de arte. Entonces tiene una serie de elementos estéticos que hacen que, si no te gustara la obra de Manuel Felguérez, o si no supieras quién es, o en cualquier otra parte del mundo que puedan no saber quién es, da igual. La película tiene tantos, tantos elementos que la idea es que cualquier espectador disfrute, y sin ninguna duda lo que va a pasar con todo el mundo es que se va a enamorar del Manuel Felguérez artista, sin duda, los que no lo estén, pero del Manuel Felguérez ser humano. Y la película muestra un México de la belleza, del arte, de la cultura, de la intelectualidad, que yo voy por el mundo diciendo es que esto también está en México, y que creo que va a ser la película realmente una puerta, muy interesante para que el mundo conozca un México maravilloso.